Te cuento que elegimos para este programa de hoy, miren que hermoso equipo de la marca Ver. Ver es una marca de las exclusivas de Maripiu, un pantalón rayado, súper ancho, muy cómodo, con bolsillo sojal, una camisa con mangas amplias, como se usan, en color negro. Divino este equipo de Maripiu, besos a todo el equipo allá de Maripiu. Y ver una de las marcas exclusivas que por supuesto les propone a cada mujer con distintos estilos sentirse especial. ¡Gracias!